Ahora se pone a subir Ahora si va a matar, está aprendiendo a que se sube y luego descansa, es el primer año que se sube, pero mira como está aprendiendo, algo bueno nos vamos a llevar, tiene que subir, luego a la mitad de camino de vuelta, no va a dar, hop 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 hop, hop hop hop, venga, te lo voy a dar, hop hop hop, un minutillo lleva y algo, que cabrona no, que lo mejor, hop 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 hop, bueno, ahí va a ser, vamos a ver, 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 vamos a ver,